¡Hey! Muy buenas a todos jugones y bienvenidos una vez más a mi canal, soy Private, estamos una vez más en PES 2021 y como podéis ver, bueno, pues en poquitas horas, en nada, en 5 horitas aproximadamente desde el momento que estáis viendo este vídeo, llegan los MVP chetos, unos MVP bastante chetos de esta votación que hicimos en su día, aunque como sabéis esta votación se hizo hace ya tiempo, antes de UEFA EURO y todo eso, pero bueno, como sabéis, como sabéis, como sabéis, como en principio se ha retrasado el lanzamiento de FOTBAL y como sabéis siempre suele salir a finales de agosto lo que es PES, primeros de septiembre, en este caso se retrasó hasta otoño, como sabéis, con lo cual hasta finales de septiembre, primeros de octubre no estará de FOTBAL, así que PONAMI en este caso lo que ha hecho es retrasar esas cajas que en principio normalmente solíamos tener en junio, finales de mayo, pero bueno, en este caso las tenemos ahora en agosto, ya hoy es día 1 de agosto, cuando muchos sitios llegue la caja sería 2 de agosto, porque sería por la madrugada, con lo cual ya sería a partir del 2 de agosto, pero bueno, entre 1 y 2 de agosto vamos a tener esta caja ya empezando este mes de agosto. Vamos a ver los jugadores y ver también en detalle su máximo nivel, mini prueba de audio, vamos a ver los jugadores, vale, ha salido ahí como un pitidillo raro, perdonadlo, y bueno, en este caso el primero de los jugadores que vamos a ver es Joe Cancelo, el jugador del City, que fue de los votados y 95 de media en su nivel máximo, un jugador que va a destacar con su velocidad y su aceleración y su resistencia, lateral finalizador, también interesante su pase bombeado, su regate, su control del balón, como veis, jugador con bicicleta, dos toques, elástica, bueno, bastantes habilidades, siendo lateral, en este caso la posición de lateral derecho, y bastante buena carta la del jugador portugués del City. Continuamos, el siguiente jugador que vamos a tener es el jugador español del Chelsea, campeón de la Champions con el Chelsea, en este caso, pues, como veis, Azpilicueta. Jugador que no destaca por su excesiva velocidad, pero bueno, no está mal porque tiene una velocidad de 87, mucha, en este caso, recuperación del balón, que serían 97, que eso sí está muy bien, 92 de actitud defensiva, 88 de salto, 91 de agresividad, el control del balón 87, el equilibrio 89, bien pase raso y bombeado, y luego, como vemos, 99 de resistencia, que eso está súper bien, esta carta Azpilicueta, con lateral defensivo, como veis, bastantes habilidades, y bueno, pues, como sabéis, un jugadorazo, en este caso, que llega en esta caja, 94 de media, sería el tope máximo de experiencia, que le podemos chetar y subir los 22 niveles a Azpilicueta. Tendríamos un media punta, también del Chelsea, media punta alemán, como veis, Harben, que llega a 98 de media, esta carta, bastante mejor en este caso, como veis, mucho más interesante, 98 de velocidad, 91 de aceleración, contacto físico, resistencia, muy bien en el control del balón y en el regate, como vemos, y también pase raso, bombeado, balón parado y efecto, la verdad que está muy bien, con mucha finalización y potencia de tiro, jugador de huecos, y bueno, pues, la verdad que es muy buena carta, para ser sinceros. Gundogan, llegaría también otro jugador del Chelsea, perdón, del City, el Chelsea era el anterior, este es el City, perdonad, el Asus, como voy muchas veces acelerado, me piso yo mismo, Manchester City, en este caso, jugador alemán también, lo que quería decir, jugador alemán, los dos son alemanes, tanto Harben como Gundogan, pero Harben en el Chelsea, evidentemente, Gundogan en el Manchester City, 96 de media, fijaros que tiene 97 de pase raso, 93 de bombeado, 85 de balón parado, 86 de efecto, 94 contos de balón, 94 de regate, conservación, equilibrio, muy bien, y también la actitud defensiva, jugador que viene con estilo juego, en este caso, organizador. Continuamos con uno de los defensas, muy queridos por todos, en este caso, tenemos a Delight, que llega a 99, siendo el defensa más chetado del juego, en este caso, que tendríamos con más media, como veis, pues, mucha velocidad, aceleración, contacto físico, resistencia, cabeceos, salto, actitud defensiva, recuperación del balón, y bueno, la verdad que está muy bien, viene con creación, y la verdad que es muy buena carta, esta carta de Delight, del jugador de la Juve, o holandés, en este caso. Continuamos con un Sergio Ramos, que también, como veis, está bastante chetado, este jugador, una carta que está súper bien, porque fijaros que llega a 97 de media, con mucho cabeceo, salto, actitud defensiva, recuperación del balón y agresividad, jugador con velocidad, 85, pase bombeado, 86, y mucho contacto físico y resistencia, como veis, y viene con atacante extra, cabeceador, disparo ascendente, paseo en profundidad, o sea, que van a dar algo, especialista en penalti, marcaje, interceptador, despeje geológico, capitán y espíritu de lucha, serían las habilidades del jugador, además de los dos estilos de juego com que tiene. Muy buena carta, la del jugador español de, bueno, en este caso, ya no es del Real Madrid, porque, como sabéis, Sergio Ramos, ahora está en el PSG, pero saldría como estaba antes, ¿vale? Como sabéis, Corami no actualizará ya las plantillas hasta el año que viene, hasta que, bueno, el año que viene, me refiero hasta la temporada nueva del juego, que salga, cuando salga el fútbol, me imagino que ya tendrá las plantillas actualizadas, que se va a salir en otoño, pero en este caso, pues, Ramos, hombre, podrían haberlo sacado con el escudo del PSG, no sé qué, no hubiese importado mucho, ¿no? Pero bueno, Ramos ya está en el PSG, pero sigue apareciendo aquí en el Madrid, bueno, seguimos. Tenemos a Neuer, el portero del Bayern, uno de los mejores porteros, que tenemos en PS, evidentemente, y un portero con todo en 99 en su máximo nivel, como veis, 96 de media en su nivel máximo, salto 96, potencia de tiro 95, además, y su contacto físico en 95, un 7 de regularidad, como veis, pues, todo en 99, ¿qué vamos a decir, no? Todo en 99, portero ofensivo, como digo, uno de los mejores porteros, con pataón por bajo, pase largo de portero para penaltis y capitanía, la verdad que es un porterazo brutal, y en este caso, pues, tenemos portero del Bayern, que si te sale este portero, pues, ya está, ya no necesitas más. Kimmich, una vez más, tenemos a Kimmich, en este caso, un Kimmich, medio centro defensivo del Bayern también, 99 de media en su nivel máximo, la verdad que medio centro defensivo de 99 de media está brutal, como veis, con mucha habilidad de salto, actitud defensiva, recuperación de balón y agresividad, control de balón, regate, conservación y equilibrio muy bien, el pase rasón 96, la resistencia en 97, bastante rápido, la posición de medio centro defensivo con 87 de velocidad y 91 de aceleración, y en este caso, viene con organizador, con muchas habilidades, como vemos, y estilos de juego, la verdad que está muy bien esta carta, aunque, como sabéis, una carta que ya nos regalaron, bueno, y que también la podemos conseguir con F-Ball Points, con lo cual, bueno, pues, quizás, si no la tenéis bien, pero si la tenéis, es un poco F. Kevin de Bruyne, que vendría con un puntito más de media de los Kevin de Bruyne que hemos tenido anteriormente, los Kevin de Bruyne que solían salir en las cajas del City de los Club Selection, en esta ocasión, eran de 97 los que hemos visto, y en este caso, pues, tenemos un Kevin de Bruyne de un puntito más, por Belga del City, que, como veis, pues, está muy bien, es un medio de punta muy bueno, de los mejorcitos también que tenemos en el juego, con 8 de regularidad, que está brutal, con 97 control del balón, 93 de regate, conservación y actitud ofensiva, finalización potencia de tiro, pase rasón 99, pase bombeado 99, 88 de balón parado y 96 de efecto, la verdad que está súper bien, como veis, bueno, pues, muy buena carta esta de Kevin de Bruyne, Robert Lewandowski, que, bueno, pues, también lo hemos tenido con el Football Points, también nos lo regalaron, bueno, es una carta que ya muchos de vosotros tenéis este jugador, pero en este caso, bueno, pues, tenemos un Lewandowski de 99 de media, con 99 de actitud ofensiva, 98 de finalización, 8 de regularidad también, brutal en ese sentido, muy buena carta, como veis, en esto, de, pues, que está brutal la regularidad, caza goles y, bueno, uno de los mejores delanteros, evidentemente, de los más killer que vamos a tener y, en este caso, pues, también viene como un muy buen cabeceo, un muy buen salto, la verdad que es una muy buena carta, la de Lewandowski. Neymar sería la carta última, en este caso, una carta muy ansiada por todos, como sabéis, el icono de Neymar era un poquito más chetado que esta carta, ya que el icono de Neymar que teníamos del Barcelona llegaba a 102. Esta carta llega a 99 de media, que tampoco está mal, está bastante bien, parte de 96 en su nivel 1, 99 en su máximo nivel y es muy buena carta, la verdad que viene con 6 de regularidad, eso sí, pero bueno, tiene 92 de actitud ofensiva, 93 de finalización, potencia de tiro 87, 4 de precisión de pie a malo, 95 de pase raso, 96 de balón parado y 97 de efecto, 98 de control del balón, regate, conservación, en este caso 99 ambas y 96 de equilibrio, con creador de juego, como veis, con elástica, marseñesa, sombrero, amago por detrás y giro, cañonero, disparo descendente, rabón a pase sin mirar, especialista en penaltis, picardía y luego estilos de juego con mago del balón, acelerado, misil con el balón y llegador. La verdad que es muy buena carta, esta carta de Neymar, que está muy bien, es un jugador que está súper bien, media punta, es una posición que también le podemos usar y también estaría en 99 en su máximo nivel, con lo cual está brutal y bueno, pues sería el jugador del PSG, pues una de las cartas también que últimamente, pues está muy, muy solicitada por los jugadores, teniendo en cuenta que también Neymar es embajador de PSG, con lo cual, bueno, pues muy bien en este caso esta carta, la verdad que es una carta que está bastante chula. Pues esto es lo que vamos a tener en muy poquitas horas, chicos, en nada, van a salir estas cajas, como decía, esta caja, perdón, no cajas, sino cajas, solo una caja de los MWP que tenéis tiradas infinitas, las que vosotros queréis hacer, hasta que podáis conseguir los jugadores que queráis y en este caso, como os digo, pues nada, en 5 horas aproximadamente estarán disponibles y ya podéis hacer las tiraditas para intentar conseguir estos jugadores. Ponedme en los comentarios a por cuál vais de todos, cuál os gusta más de los jugadores, ponedmelo en los comentarios para que así lo veamos y lo podamos comentar con vosotros y como siempre, espero que os haya gustado el vídeo, si ha sido así, like, suscribiros al canal, compartidlo con los amigos, seguidme, como siempre, en Twitch, en Twitter, en donde queráis, en YouTube, donde os apetezca y muchas gracias por verme, gracias por estar ahí, os veo en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Gracias.